¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Este año regresó de forma presencial el CES 2022 a Las Vegas, la feria tecnológica más importante que reunió a más de 40.000 asistentes de cientos de empresas innovadoras para presentar sus nuevos productos. Dentro del Consumer Electronics Show se presentan productos y eventos como los premios a la innovación que reconocen diseños e ingeniería sobresalientes en productos de tecnología de consumo, de acuerdo con el sitio del CES. Número 1 Motion Pillow 3 La almohada que detecta ronquidos. Este es un producto innovador que detecta la posición de la cabeza del usuario y detecta el sonido de los ronquidos, lo que hace que las bolsas de aire dentro de la almohada se inflen para optimizar la posición de la cabeza de la persona sin perturbar el sueño. Así logra reducir o detener los ronquidos asegurando el tracto respiratorio superior durante el sueño. Número 2 3D John Modelado 3D. 3D John es una solución de modelado 3D de alta precisión para detectar fallas estructurales que proporciona una tasa de precisión mínima del 97.9%. Otros solo promedian el 80%, lo que puede conducir peligrosamente a fallas no detectadas en puentes, centrales eléctricas, presas, entre otros. El informe de calidad de 3D John es el número 1 en precisión en el mundo según la información del SIS. No te olvides de compartir este contenido, de darle me gusta. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Número 3 PivotPod Pro SmartPod 360 grados. El innovador SmartPod viene con inteligencia artificial que permite a cualquier persona con un teléfono inteligente capturar, crear y compartir contenido de alta calidad en cualquier ángulo, desde el seguimiento de eventos deportivos hasta la captura de momentos con los seres queridos. Los usuarios disfrutan de infinitas posibilidades con el PUD a través de un conjunto de aplicaciones, videollamadas, crear imágenes divertidas, transmisión en vivo, tours, en fin. Número 4 Autoprueba COVID-19 Vinax Now. La autoprueba Vinax Now COVID-19 puede detectar rápidamente cuando las personas corren el riesgo de propagar la enfermedad desde su hogar. Es la primera prueba portátil que brinda resultados en 15 minutos, sin equipo, y está autorizada para pruebas automáticas en serie sin receta. La prueba rápida de COVID-19 más utilizada y estudiada en los Estados Unidos, Vinax Now, ha sido utilizada por comunidades, escuelas y empleadores para minimizar la propagación. Número 5 Freestyle en monitoreo de glucosa. Freestyle es un sistema de monitoreo continuo de glucosa que se ha convertido en líder, cambiando la vida de casi 3.5 millones de personas en más de 50 países al ofrecer una tecnología innovadora que es accesible y asequible. Freestyle proporciona lecturas de glucosa cada minuto y flechas de tendencia a través de un pequeño sensor que se coloca en la parte posterior y superior del brazo. Número 6 Peer Audífonos. La importancia de escuchar bien, llegan los audífonos innovadores con más funciones del mundo, con calidad de audio inigualable. Contiene tecnología novedosa y revolucionaria con exclusivos algoritmos patentados de ajuste e inteligibilidad del habla que garantizan la mejor comprensión en las circunstancias más difíciles. Número 7 AMD Radeon. Gráficos móviles. La AMD Radeon brinda un rendimiento de clase mundial, una fidelidad visual increíble y experiencias inmersivas a las computadoras portátiles para juegos premium. Este producto innovador ofrece un rendimiento de juego hasta 1.5 veces superior al de la CPU AMD de la generación anterior y cuenta con tecnologías innovadoras que incluyen AMD Infinity Catch y AMD Smart Access Memory para ofrecer juegos de 1.440 píxeles con alta velocidad de fotogramas. Número 8 PlayStation VR 2 de Sony. Sony anunció la próxima llegada de una segunda generación de su visor de realidad aumentada PlayStation VR 2 que será compatible con la PS5. El fabricante adelantó que incorporará la tecnología PlayStation VR 2 Sense para crear una sensación de inmersión profunda. Por ejemplo, los jugadores podrían sentir el pulso elevado de un personaje o la avalancha de objetos que pasan sobre su cabeza. Además, cuenta con un seguimiento ocular, lo que permite interactuar de forma más intuitiva y realista. Número 9 Free Power. Carga rápida en el auto. La compañía Aira ha colaborado con los principales fabricantes de automóviles para reinventar la experiencia de carga en el automóvil. Equipada con 100 activos de patentes para su innovador hardware, software y magnetismo, esta nueva tecnología permite la carga de múltiples dispositivos en toda la superficie del automóvil esquina a esquina. Free Power superará las principales limitaciones como la necesidad de que los dispositivos estén alineados con precisión con un receptor para cargar y la baja eficiencia que lleva a una carga lenta. Número 10 Air Neo para una experiencia increíble. Air Neo es otro producto innovador. Es una cámara aérea de Air Selfie. Ofrece una experiencia autónoma para capturar imágenes y videos aéreos con solo hacer un clic en un botón. Air Neo es fácil de usar, despega y aterriza directamente desde la mano y puedes volarlo de manera segura. Esto permite a los narradores grabar utilizando el seguimiento corporal y la detección facial para enmarcar perfectamente las fotos y videos usando los modos 360. Órbita, zoom, ancho y video. Número 11 iBaby Smart Monitor de bebé. Otro producto innovador es iBaby Smart, el primer monitor para bebés alimentado por inteligencia artificial. Brinda información detallada sobre el desarrollo diario de un bebé y advierte a los padres cuando los bebés se encuentran en situaciones potencialmente peligrosas. Ofrece una larga lista de características innovadoras. La capacidad de reconocer cuando el bebé llora o habla. Un informe diario completo que registra el comportamiento del bebé y autopatentado de 360 grados. Número 12. Lineau AR de TCL Gafas Holográficas. Las gafas Lineau AR que presentó el fabricante chino TCL Electronics se basa en la nueva tecnología Metaverso. Imagina que caminas por la calle, tu oficina o tu casa. De repente las notificaciones aparecen en tu campo de visión. Esto es parte de lo que prometen. Los dispositivos están equipados con tecnología holográfica y dos pantallas microlit a todo color que permite alcanzar los niveles óptimos de resolución en una pantalla. Dado que también están equipados con auriculares, micrófono y una cámara, te permitirá prescindir de tu teléfono y podrás administrar las notificaciones de mensajes, intercambiar fotografías, controlar otros dispositivos y la visualización en múltiples pantallas, entre otras. Número 13. My Skin Recovery Platform. Para evaluar el estado de la piel. Es una manera fácil de evaluar el estado de la piel a través de su aplicación móvil utilizando los datos recopilados del sensor de humedad y elasticidad portátil y la cámara del teléfono inteligente del usuario. La aplicación recomienda ingredientes e identifica productos al usuario en función de ellos y su efecto de recuperación de la piel se puede monitorear a través de la plataforma. Los ingredientes recomendados se actualizan continuamente según el progreso de la recuperación, filtrando los ingredientes potencialmente dañinos para cada situación individual. Número 14. Arlo Security System. Hogar inteligente. El sistema de seguridad Arlo cuenta con el multisensor todo en uno que ofrece capacidades de detección avanzadas. El sensor detecta movimiento, apertura e inclinación de puertas, ventanas, fugas de agua, cambios de luz, temperatura y patrones de alarma de humo. Este producto innovador incluye un concentrador con un teclado integrado para una gestión perfecta que se logra controlar desde el teléfono inteligente del usuario. Número 15. Wave. Tecnología Blockchain para NFT. Atomic 4Wave es una pantalla LCD que permite mostrar sin problemas los NFT de propiedad verificable. Wave imita un marco de bellas artes y utiliza la flexibilidad de la tecnología blockchain para permitir a los consumidores tener un control total sobre cómo se muestra su criptoarte. Los consumidores conectan sus billeteras criptográficas mientras se verifica la transacción en la cadena de bloques para confirmar que el usuario es propietario de los NFT. No te olvides de compartir este contenido, de darle me gusta. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Número 16. Wizz Gambit. Solución de limpieza y desinfección 2 en 1. Esta es una solución robótica de limpieza y desinfección 2 en 1 impulsada por inteligencia artificial. Es el primer robot de desinfección en lograr la marca de rendimiento SGC, la empresa de pruebas y verificación líder en el mundo, con una eficacia comprobada para eliminar el 99% de la carga biológica microbiana. Es importante destacar que Wizz Gambit minimiza en gran medida los posibles riesgos para la salud en las áreas comunes con su rendimiento de limpieza y desinfección efectivo y constante, aseguran. Número 17. StarCase. Innovadora funda para teléfono. StarCase es una innovadora funda para teléfono celular controlada por una aplicación con carga automática que muestra notificaciones personalizadas en una pantalla LED para llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y aplicaciones de terceros. La aplicación StarCase se sincroniza con los contactos y las aplicaciones del usuario, lo que le permite elegir íconos animados, texto de desplazamiento personalizable para ver mensajes y notificaciones. Número 18. PetNow. Identificador de perros. Este producto innovador puede identificar la identidad de un perro a través de inteligencia artificial y su nariz. Esto lo puede hacer porque la nariz del perro es similar a la huella dactilar del humano. Cada una es única y gracias a esto podrías identificar quién es el dueño de un perro que, por ejemplo, se haya perdido. La compañía dice que la ventaja de su producto es que el animal no debería tener un chip implantado en su cuerpo. Número 19. Ham. Cepillo de dientes de ritmo inteligente. La tecnología innovadora de Colgate permite un mejor cepillado a través del cepillo de dientes inteligente Ham. El producto es alimentado por batería que ofrece un seguimiento de la salud personalizado y un entrenamiento de cepillado dedicado al usuario que estarán disponibles en un producto asequible para el mercado masivo. Número 20. CredoWise. Cuna inteligente. CredoWise es una cuna inteligente para bebés de 0 a 2 años. La cuna tiene un monitor de bebés sin contacto integrado que detecta los primeros signos de despertar y comienza a mecerse junto con la música para calmar al bebé y volver a dormir. Este balanceo predictivo ayuda a salvaguardar el sueño del bebé. Cada bebé es único y no existe una solución única para todos. CredoWise aprende con los patrones de sueño en evolución del bebé y crece con él, aseguran. Número 21. LG Ergo Monitor. LG nos sorprende cada año con productos innovadores. Este 2022 no podía ser de otra manera. Ahora nos presenta el monitor ergonómico que se adapta a la postura del usuario. LG Electronics presentó en el SES su monitor Ergo, ultra fino, que según la compañía se ajusta automáticamente al detectar un cambio de postura de la persona que está trabajando o jugando. Número 22. Homo. Bote de basura inteligente. El Homo Smart Can es un bote de basura inteligente, auto sellante y sin contacto. Un sensor de movimiento incorporado y una función compatible con asistentes de voz como Alexa y Google le brindan un enfoque de manos libres para ordenar. Cuando llega el momento de sacar la basura, un mecanismo de sellado térmico interno sella la basura y abre el contenedor interior para una bolsa lista para tirar. Número 23. Ogo Game. Chaleco metaverso. Ogo pretende convertir el mundo virtual en realidad. Su producto innovador es un chaleco áptico inalámbrico que permite a los usuarios sentir más de 30 sensaciones diferentes en tiempo real en el mundo virtual, por ejemplo, en el metaverso o jugando videojuegos. Es compatible con PC, móvil, consola y VR. Diseñado para todos los modos de juego, multijugador y en línea. Número 24. Edición personalizada del Galaxy Z Flip 3. Galaxy Z Flip 3 es un teléfono inteligente plegable con un diseño audaz y una funcionalidad completamente nueva. Ahora con Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition tienes el poder de personalizar cada parte de ese diseño para expresarse verdaderamente. Puedes diseñarlo a tu gusto eligiendo entre 5 colores de vidrio exclusivos y 2 opciones de marco que brindan hasta 49 combinaciones personalizadas. Y número 25. Tocadiscos portátil Revolution Go. ¿Qué tiempos aquellos? Dicen por ahí. Pues ahora con este innovador producto presentado en el CES 2022, Revolution Go, podrás reproducir tus discos de vinilo sin cables gracias a la batería recargable. Este es el primer reproductor de discos Bluetooth verdaderamente portátil que cuenta con sonido estéreo y radiador de graves pasivo y una carcasa antivibración para garantizar graves profundos y un audio nítido. No te olvides de compartir este contenido, de darle me gusta. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. De esta manera hemos revisado estos 25 productos más innovadores del CES 2022, evento realizado en Las Vegas, nuevamente en la presencialidad. Miles de productos innovadores, fueron presentados, pero hemos tratado de escoger los 25 que podrían tener mayor tendencia y practicidad en un mundo en constante cambio. La lista completa de los productos innovadores premiados en el CES 2022 puedes revisarla en el enlace que te dejamos en la descripción. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo. Que la pases muy bien, nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto, cuídate mucho, saludos, éxitos y bendiciones.